Ahora vamos a pasar a a estimar las betas o más bien a a calcularlas este primero vamos a empezar este con sumatorias y después continuaremos con matrices entonces tenemos que y es igual a beta 0 que es el intercepto más beta 1 por x y más el error entonces lo que queremos es minimizar el error entonces lo que vamos a hacer va a ser despejar el error que es nos importa entonces el error va a ser a y menos beta 0 menos beta 1 x y y nada más básicamente pase esto del otro lado entonces ya tenemos el error pero no podemos usar usar el error así tal cual necesitamos minimizar la suma de errores al cuadrado entonces vamos a ponerle paréntesis a todo esto y vamos a elevarlo al cuadrado entonces tengo que el error al cuadrado es igual a a y y menos beta 0 menos beta 1 x y al cuadrado pero lo que queremos minimizar es toda la sumatoria de todos los errores entonces pues lo representamos con el signo de sumatoria para ver que todo sea una sumatoria ahora lo que lo que sigue es minimizar es decir tener el mínimo error posible como se hace esto pues derivando e igualando a 0 para obtener el mínimo entonces tenemos que la derivada del error al cuadrado respecto primero vamos a minimizar respecto a beta 0 y después a beta 1 que es son los parámetros que queremos minimizar entonces beta 0 le deriva esto va a ser igual usamos la regla de la cadena la sumatoria nos afecta se queda igual entonces sabemos que la regla de la cadena si es beta 0 lo que nos interesa es bajar el coeficiente que el coeficiente en este caso es 2 entonces sería 2 veces todo lo que está en paréntesis que sería y y menos beta 0 menos beta 1 x y por multiplicado por la derivada de lo de adentro que en este caso nada más sería la derivada de de menos beta 0 respecto a beta 0 pues sería menos 1 entonces al multiplicar esto nos quedaría que sería este sumatoria de menos 2 veces este y y menos beta 0 menos beta 1 x y sin embargo como estamos minimizando esto es igual a 0 entonces lo que podemos hacer es pasar este menos 2 que está multiplicando dividiendo entonces 0 entre menos 2 pues es igual a 0 entonces tenemos que es la sumatoria de y y y menos beta 0 menos beta 1 x y es igual a 0 entonces lo que sigue es separar todo esto por sumatorias entonces por las propiedades de las sumatorias podemos hacer lo siguiente sumatoria de y menos sumatoria de beta 0 menos aquí podemos sacar beta 1 porque es una constante sumatoria de x y aquí no podemos sacar beta 0 porque la beta 0 no está multiplicando una variable en este caso sí entonces podemos sacarla sin problema entonces esto lo igualamos a 0 entonces lo que nosotros queremos ahorita es optimizar beta voy a borrar esta parte entonces para optimizar beta pues lo que tenemos que hacer es despejar para beta 0 entonces vamos a despejar entonces tendríamos que la sumatoria de beta 0 aquí si se fijan es muy fácil despejar nada más agarro todo esto y lo mando para el otro lado entonces tengo que la sumatoria de beta 0 es igual a sumatoria de y y se queda igual menos beta 1 sumatoria de x y se queda igual lo único que fue voy a mandar esto para el otro lado ok esto es beta 1 muy bien esto pues así es tal cual nada más que podemos hacer un truco para facilitar al momento de reemplazar más tarde sabemos que la sumatoria de y y entre n esto es igual al promedio ¿por qué? porque para tener el promedio de algo ocupas sumar todas las muestras y dividirlas entre el número de muestras y obtienes el promedio entonces cuando divides la sumatoria de y y o de x y entre n pues obtienes este su promedio entonces aquí lo que podemos hacer es multiplicar y dividir por n es decir si tenemos que x multiplicado por n entre n es igual a x multiplicado por 1 que esto es igual a x no se altera la ecuación entonces podemos hacer usar este método permítame ok ok podemos usar este método para este o para aplicarlo aquí y llegar a esto de que sumatoria de bt 0 aunque en realidad aquí todavía nos ocupa eso lo expliqué un poquito antes pero pues es importante saberlo más tarde lo vamos a ver otra vez olvidé quitar este signo de sumatoria ¿cuál es la sumatoria de bt 0? si yo tengo bt 0 en diferentes modelos digamos que voy a sumar varios modelos de que bt 0 más bt 1 x 1 más el error y luego aquí tengo otro modelo que sería bt 0 más bt 1 más x 2 más c más c 2 y así nos fuéramos y si yo voy a sumar todas las bt 0 al final voy a tener bt 0 más bt 0 más bt 0 más bt 0 ¿cuántas veces? n veces dependiendo de cuántas veces tenga el modelo entonces la sumatoria de bt 0 pues es nada más que n multiplicado por bt 0 entonces vamos a ponerlo aquí el sumatoria de bt 0 es n igual a bt 0 n por bt 0 entonces decimos que n bt 0 es igual a sumatoria de yi menos bt 1 sumatoria de xi el n es el que nos está estorbando para tener bt 0 solo entonces si está multiplicando lo pasamos dividiendo toda la ecuación a este término y a este término entonces lo que vamos a tener es que bt 0 es igual a la sumatoria de yi entre n menos bt 1 por la sumatoria de xi entre n y habíamos dicho que la sumatoria de yi entre n y la sumatoria de xi entre n son sus respectivos modelos entonces podemos representar a bt 0 como y barra menos bt 1 x barra para representarlo más sencillo ok ya que tenemos todo esto voy a borrarlo para que no nos estorben igual pues le pueden poner pauses si ocupan anotar o si ocupan hacer algo más entonces y dado que esto lo estamos estimando pues sería bt 0 estimada verdad entonces vamos a ponerlo aquí en verde para que no se nos vaya a perder y vamos a hacerlo nada más un poquito muy chiquito ya tenemos bt 0 muy bien que sigue pues nos falta bt 1 entonces que hay que hacer derivar para bt 1 entonces ahora vamos a sacar la derivada de la suma de los errores al cuadrado respecto a bt 1 entonces esto sería igual la sumatoria se queda igual hacemos de igual manera este la regla de la cadena entonces tendríamos y y menos bt 0 menos bt 1 x y por la derivada de la adentro la derivada de la adentro ¿qué es? es menos x y ¿por qué? porque estamos derivando respecto a bt 1 entonces aquí tenemos un menos 1 y un 2 pero estamos minimizando esto es igual a 0 entonces tanto el negativo como el 2 los podemos eliminar dividiendo 0 entre menos 2 muy bien entonces tenemos la sumatoria de x y menos bt 0 menos bt 1 x y multiplicado x y es igual a 0 hacemos la operación entonces tendríamos sumatoria de y y x y menos bt 0 x y menos bt 1 x y al cuadrado esto es igual a 0 muy bien bueno la sumatoria de todo esto es igual a 0 muy bien entonces ya que tenemos la sumatoria la derivada más bien podemos separar la sumatoria para para simpleza y poder hacer modificaciones entonces tenemos que la sumatoria de y y x y menos bt 0 sumatoria de x y como está multiplicando una variable podemos sacar ahora si bt 0 y de igual manera con bt 1 sacamos bt 1 por sumatoria de x y al cuadrado esto es igual a 0 nosotros lo que necesitamos es despejar para bt 1 que es el cual estamos minimizando sin embargo sabemos que bt 0 depende de bt 1 y lo tenemos de este lado entonces que hacemos pues reemplazamos entonces tenemos que la sumatoria de y y multiplicado por x y menos abrimos paréntesis y ponemos todo lo que es beta beta 0 a ver ahí está está aquí y vamos a ponerlo aquí muy bien entonces esto es beta 0 vamos a ponerlo aquí para que no se nos pierda que esto es beta 0 y beta 0 recordamos que estaba multiplicando la sumatoria de x y entonces igual menos beta 1 sumatoria de x y al cuadrado igual a 0 ok entonces aquí tenemos una resta entonces hay que separar los términos entonces vamos a todo se pasa igual vamos a para no perder tiempo vamos a copiar y pegar ahí igual a 0 y entonces menos por y barra menos y barra por la sumatoria de x y menos y barra sumatoria de x y entonces sería menos y barra sumatoria de x y ¿por qué sacamos y barra? porque y barra es una constante si el promedio de x y es 5 la sumatoria de 5 pues es 5 entonces y acá tenemos menos por menos más más beta y x barra por la sumatoria de x y x y y pues esto se queda igual ok ya que tenemos eso ahora sí debemos despejar para beta beta 1 entonces sería esto se queda igual sumatoria de y y x y menos y barra sumatoria de x y aquí vamos a despejar beta 1 aquí primero vamos a agarrar este término dejo el menos y aquí el primer término sería la sumatoria de x y x y al cuadrado pero aquí tengo un más y aquí saqué un menos entonces esto sería menos sería menos el signo y lo ponemos esto tal cual está que sería x barra sumatoria de x y igual a 0 aquí podemos hacer un truco que es el que les había dicho multiplicar por n y dividir entre n n entre n así estamos multiplicando por 1 y la ecuación no se altera pero esto nos permite hacer que en lugar de que sea x barra x y por n entre n tener que esto sea a x barra por x barra por n porque recordemos que el sumatoria de x y entre n es igual a x barra entonces esto nos daría igual a x barra al cuadrado por n entonces lo podemos reemplazar para mayor simpleza entonces pasamos el beta 1 del otro lado porque está está negativo aquí lo pasamos de aquel lado positivo entonces es lo mismo que si tuviéramos el igual aquí nada más sería borrar esto tendríamos esto por x barra n muy bien entonces para despejar beta beta 1 pues lo único que tendríamos que hacer sería mandar esta parte dividiendo entonces tendríamos que beta 1 es igual a la sumatoria de y y x y menos y barra y podemos aplicar este mismo procedimiento que usamos aquí porque es la sumatoria de x barra por n entonces ya que tenemos esto vamos a dividir entre todo esto que sería sumatoria de x y al cuadrado menos el promedio al cuadrado por n que normalmente se representa al revés se representa n veces el promedio al cuadrado y pues ese sería el estimador de beta 1 entonces este otro otra cosa que podemos hacer hasta esto ya se puede quedar así sin embargo muchas veces se reemplaza y dentro del del modelo entonces bueno aquí recordando que beta y es estimada entonces aquí podemos reemplazar en lugar de tener esto x y pues simplemente tener de que sumatoria de beta 0 más beta 1 x x y más el error que es el modelo que tenemos aquí arriba que es este modelo entonces también tenemos que es beta 0 entonces beta 0 es el esta partecita que es y barra menos beta 1 por x barra vamos a llevarlo hasta abajo lo voy a poner aquí en chiquito es una sumatoria bien entonces aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho de separar la sumatoria y tendríamos que la sumatoria de y x y sería igual a la sumatoria de y barra menos beta 1 sumatoria de x barra más beta 1 sumatoria de x y más bueno aquí antes de sacar la sumatoria aquí me equivoqué recordemos que de este lado tenemos esto nada más es y aquí nos falta todavía el x y entonces primero tendríamos que multiplicar y esto sería la sumatoria de de y barra x y menos beta 1 x barra x y más beta 1 x y al cuadrado más más el error por x y y ahora sí podemos separar por sumatorias entonces tendríamos que la sumatoria de y y barra x y igual podemos simplificar como les había dicho como el promedio es un número pues lo podemos sacar de la sumatoria entonces tendríamos y barra por sumatoria x y menos beta 1 x barra por sumatoria de x y más beta 1 x y al cuadrado la sum la sumatoria de x y al cuadrado sumatoria de x y al cuadrado que es pues este término y más la sumatoria del error por x y entonces de aquí podemos hacer algunas transformaciones como de esto transformar la promedio entonces sería n x barra menos igual aquí beta 1 x barra al cuadrado por n más beta 1 sumatoria de x y al cuadrado más sumatoria del error por x y y todo esto es simplemente igual a la sumatoria de x y entonces al momento de esto restarle esta parte o sea de cuenta que esto es este término todavía nos falta este término entonces si se lo restamos vamos a copiarlo y pegar para aquí el término que nos falta es el que marca en rosa que es el y barra x barra n que sería todo el numerador sin embargo que podemos notar aquí que este término es igual a este término entonces pues estos términos se eliminan que más que podemos sacar el beta i el sí exactamente el beta i entonces vamos a ver si lo sacamos donde está aquí está vamos a sacar el el beta i entonces tenemos beta i y aquí abrimos paréntesis sería beta i pues beta 1 perdón de factor común y sería pues la sumatoria de x y al cuadrado que es esta parte voy a marcarlo aquí con rojo bueno mejor otro color vamos a poner azul lo marcamos aquí con azul que es este término y menos x barra al cuadrado que más bien se suele representar como nx barra al cuadrado y pues ya nada más nos faltaría sumar la sumatoria de la multiplicación del error por x entonces vamos a borrar todo esto bueno ahí está entonces este sería nuestro nuevo numerador entonces para qué nos sirve ponerlo de esta manera porque al momento de representar nuestro estimador esto sería beta 1 multiplicado por la sumatoria de x y al cuadrado menos nx barra al cuadrado más la sumatoria del error por x y y todo esto estaría dividido por la sumatoria de x y al cuadrado menos nx barra al cuadrado entonces qué nos dice que los podemos separar las divisiones y esto es igual a esto entonces se eliminaría nos quedaría que el estimador de beta i es igual a beta i a beta 1 perdón beta 1 más la sumatoria del error por x y que esto se estaría dividido entre todo lo de abajo esto es es más fácil hacer las derivaciones de las las relajaciones de supuestos desde esta manera que que usando esta porque pues es más directo aquí nada más reemplazaríamos y pues es mucho mejor entonces pues así sería el estimador por sumatorias ahora vamos a matrices vamos a borrar todo 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 menos el modelo muy bien ok seguimos con el mismo modelo pero ahora son matrices entonces todas las todas las beta las contiene nuestra matriz beta entonces aquí ya no tendría caso poner este beta 0 ay que pasó what the fuck qué está pasando vamos a ver si lo hay si era el mouse o qué no sé que era el mouse sí era el mouse ok entonces la beta 0 ya está contenida en nuestra matriz de betas entonces no se falta poner en este modelo pues beta 0 lo que sí hay que poner o más bien lo que sí es lo mismo es el hecho de separar al error que el error como es una matriz pues es la sumatoria de errores entonces bajamos exactamente de la misma manera porque pues las matrices se pueden pasar restando entonces esta es la sumatoria de nuestros errores pero nosotros necesitamos la sumatoria de nuestros errores al cuadrado en matriz en matrices lo relativamente equivalente a la sumatoria de un error al cuadrado es igual a la sumatoria del error de la respuesta por error esto es lo más parecido que tenemos en matrices que en realidad pues no son los mismos resultados entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que sería no voy a poner el subíndice para no estarlo anotando cada rato pero pues ustedes saben que es A o bueno en realidad aquí no sería A si sería la matriz del error entonces sería el error transpuesto por el error sería igual a Y menos beta X por transpuesta por Y menos beta X que sería básicamente hacer el cuadrado de los dos primero hay que desarrollar la expresión entonces sabemos que para sacarle la transpuesta a esta matriz no sería más que Y transpuesta menos aquí habría que cambiar el orden X transpuesta X transpuesta B transpuesta y cerramos paréntesis bueno en realidad me equivoqué no es así pero es parecido es transpuesta entonces sería aquí si sería la transpuesta de esta matriz pero sería aquí puse Y menos beta X X beta pero en realidad debería de ser X beta menos Y o no se me hace que acá los apuntos que tengo acá están mal porque se debería hacer así así como lo había puesto entonces vamos a ponerlo acá y pues esta sería la transpuesta de esta matriz y esta sería pues se queda igual porque es la original entonces se queda así y pues hacemos la multiplicación lo que nos daría Y transpuesta por Y menos X transpuesta beta transpuesta por beta X más no entonces no no sé si lo voy a checar y en el siguiente video lo hago entonces pues hasta el momento sería estimadores de MSO por sumatores de MSO de MSO de MSO Gracias.